El Cuerpo de Bomberos se está oponiendo a dos proyectos de ley al considerar que, a pesar de que trasladan recursos que se necesitan, por ejemplo, para seguridad y para deporte, les están quitando recursos a ellos, al Cuerpo de Bomberos, y recursos que se necesitan para su presupuesto. Don Héctor, bienvenido a Colombia. Aquí les saludamos Jenny Sánchez y Alejandro Arley. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Acá me acompaña Don Luis Sala, director operativo, y Don Juan Guillermo, el director administrativo, y con la mayor anuencia de poder exponer nuestra posición y los alcances de estos proyectos que indudablemente para nosotros afectan directamente la atención de emergencias de nuestro país. Ahí nada más nos van indicando cuando se van trunando la palabra, Don Héctor. En términos generales, ¿por qué se están oponiendo a estos dos proyectos de ley? ¿Cuáles serían las consecuencias para bomberos? Históricamente, el Cuerpo de Bomberos se ha financiado del 4% de los seguros, y con el paso del tiempo, los aumentos naturales de los costos operativos y administrativos han hecho que los ingresos y los egresos vayan de la mano. Bueno, en los últimos cinco años, pues, estuvimos sujetos a la regla fiscal, y gracias al apoyo de las señoras y señores diputados, logramos que se nos exonerara de esta ley. Ahora ya estamos listos, pues, para desarrollar muchos proyectos que este país necesita, especialmente, pues, en muchas comunidades donde no hay una estación de bomberos, en Guanacaste, en el Atlántico, en la zona sur y en la zona norte, ahí tenemos una deuda con muchas comunidades de servicios que se requieren, y por eso, estas 15 comunidades que hoy requieren nuestra estación de bomberos, se ven esperanzadas en que, una vez salidos de la regla fiscal, nosotros podamos abrir esas estaciones de bomberos que ahí se requieren, y continuar dando los servicios de prevención y protección que damos. Y este, en este momento, estos dos proyectos que aparecen, pues, en el panorama, limitarían sensiblemente que podamos abrir estas estaciones, y por otro lado, que podamos reconstruir y acondicionar estaciones que actualmente existen, que están en malas condiciones. Por ejemplo, la estación de Alajuela, la de Ciudad Quesada, y unas 20 restos de estaciones que ya cumplieron su vida útil, y la demanda de emergencias hace que requieran un camión cisterna, una escalera o plataforma más personal, porque ya no pueden, con las condiciones actuales, operar. Estamos conversando con don Héctor Chávez, el director del Cuerpo de Bomberos. Don Héctor, para puntualizar y también para la audiencia a Colombia, estos dos proyectos tienen una similitud en cuanto a lo que podría pasar con el Cuerpo de Bomberos, y los voy a explicar rápidamente. En el caso del proyecto 24.518, que fue presentado por el diputado Gilbert Jiménez, se espera que del 4% que recibe bomberos por parte de las primas de seguros, el 3% se quede en bomberos, pero el 1% se destine a seguridad. En el caso del proyecto 24.463, que fue presentado por diputados del PLP, se propone, igual que de ese 4% que reciben por primas de seguros, se le deje un 3% a bomberos, y el 1% se destine al Comité Olímpico Nacional y a situaciones relativas con deportes. Don Héctor, en este momento, y me quedo con la parte de seguridad, sabemos que hay un llamado de diferentes autoridades para trabajar en este sentido, y se están buscando todas las herramientas necesarias para atender las diferentes aristas en esa materia, en seguridad. ¿Qué opinión le merece entonces este cambio con respecto al proyecto del diputado Gilbert Jiménez de destinar ese 1% a seguridad y quitárselo al cuerpo de bomberos? Bueno, o sea, la tesis es que estamos de acuerdo con fortalecer la seguridad, con fortalecer el tema del deporte. Sabemos que todas las instituciones tienen necesidades, pero aquí lo que estamos hablando es de vestir un santo para vestir a otro, en términos muy coloquiales. Este proyecto de ley implicaría que 10 mil millones de colones sean trasladados a Ministerio de Seguridad, OIJ y Ministerio Público. Hemos analizado los presupuestos de esas instituciones y vemos que aquí lo que predomina es un tema de gestión en muchos casos, porque muchas de estas instituciones ejecutan más de 20 mil millones al año, y este es el caso, por ejemplo, de la Fuerza Pública, que indudablemente ejecuta una labor muy importante en nuestro país, pero esos 6 mil millones que este proyecto le estaría llevando a la Fuerza Pública estaría considerándose dentro del superávit que ellos anualmente manejan. También lo explico un poco mejor. Las instituciones tienen un tema de dinero y un tema de gestión. Yo creo que es más importante resolver el tema de gestión, de cómo ejecutar los recursos, que buscar llevar más plata a instituciones que primero están sujetas a la regla fiscal, y segundo, la capacidad de ejecución hacen que genere el superávit en promedio de 20 mil millones, tal es el caso de la Fuerza Pública, y entonces ahí nosotros no vemos que agregar más dinero sea la solución. Por otro lado, ese dinero en bomberos es muy significativo. ¿De cuánto estamos hablando, don Héctor? De muchas estaciones de bomberos que hoy requieren fortalecerse o abrirse el servicio a algunas comunidades. Don Héctor, perdón, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Que ya no tendría bomberos y pasa alguna de las dos iniciativas. El 1% es aproximadamente de 10.500 millones. Eso sería lo que se reduciría por el 1% que se nos reste. Es que es el 1% de un 4%. Es decir, estamos hablando del 25% de nuestros ingresos. A veces decir 1% suena muy poco, pero en realidad estamos hablando de un 25% de los ingresos que nos lleva por debajo del punto de equilibrio. ¿Y es el único ingreso que tiene bomberos o hay más? Sí, este es el ingreso más importante, el ingreso proveniente de los seguros. De pasar los dos proyectos, estamos hablando de un 50% proveniente de los seguros. Sin embargo, también, como usted lo indica, hay otra fuente de financiamiento. Tal es el caso del tributo en el recibo eléctrico, que fue un proyecto de fortalecimiento financiero que se impulsó hace unos años para abrir nuevas estaciones en lugares alejados de nuestro país, como los chiles, como Nandayure, como Bribri, etc. Comunidades que estaban, inclusive, hasta más de 100 kilómetros de una estación. Entonces, pues sí hay otra fuente de financiamiento, pero no son tan importantes como es el caso de los seguros, que es una fuente que históricamente, desde que la fundación del Puerpo Bomberos, perdón, desde la creación del Banco de Seguros, ha venido siendo ese pilar que nos permite dar servicios. Y para incorporar también a don Luis Salas, el director operativo, y a don Juan Guillermo Alvarado, director administrativo, tal vez en ese orden, y la misma consulta para ambos, desde el área de cada quien, en el caso de don Luis, la parte operativa, en el caso de don Juan Guillermo, la parte administrativa, ¿cómo impactaría al Cuerpo de Bomberos la aprobación de alguna de estas dos iniciativas? Empiezo con don Luis. Sí, gracias, don Alejandro. Bueno, sería nefasto para el Cuerpo de Bomberos. Ya lo decía don Héctor, hace unos momentos tenemos estaciones actualmente, comunidades, voy a citarle tres casos donde tenemos planeado la apertura de servicios, la regla fiscal, fue algo que no nos permitió desarrollar. Ustedes mismos vieron ahí el caso de Tortuguero, que no se pudo ni siquiera atender el año anterior, ya se logró la adjudicación, estamos en los trámites finales, ante la Contraloría para iniciar una construcción, no hay forma de poderle llegar a la comunidad de Tortuguero, más que si no tenemos la estación en sitio, estamos hablando también, pensemos en San Rafael de Guatuso, donde a más de 40 kilómetros tenemos una estación, ¿cuál sería la respuesta hoy de una unidad de bomberos, a un lugar de estos? Estamos hablando de una hora, hablemos de las en el Pacífico Sur, desde Quepos hasta Palmar Norte, no hay una estación de bomberos, nos urge construir una estación por ese lado, y así le puedo decir, 15, 16 comunidades de la península de Nicoya, donde solo hay una estación para toda la península, tienen que recorrer más de una hora las unidades para poder llegar a atender emergencias, entonces realmente lo decía muy claro don Héctor, esto es desvestir un santo para vestir otro, somos conscientes de la situación que vive nuestro país, pero esa no es la solución, quitarle dinero al cuerpo de bomberos para que podamos atender nuestra, que por ley nos responsabiliza atender emergencias, y dárselo a otra institución que también necesita dinero, no es la solución, nos preocupa muchísimo, Cóbano por ejemplo, y toda la península que solo hay una estación en Paquera, no es suficiente, este año tuvimos más de 140 incendios forestales, y se requieren más de 150 bomberos en esa línea también, hay un proyecto de fortalecimiento para personal, casualmente cuando estábamos trabajando para salir de la regla fiscal, ese fue uno de los temas, el fortalecimiento de personal, es muy poco bomberos lo que hay en servicio, y en estos dos, tres años que vienen, se va a fortalecer con más de 250 bomberos, todos estos dineros que se quitan, vendrían directamente a afectar el servicio de bomberos en esa línea, en la apertura de nuevos servicios, y en el fortalecimiento de las estaciones actuales. Nos restan unos tres minutitos, y me gustaría escuchar a don Juan Guillermo también, desde la parte administrativa, ¿cuál es el impacto que se prevé en caso de que estos proyectos prosperen? Hay que entender una situación muy clara, la regla fiscal del cuerpo bomberos le vino a afectar muchísimo en los últimos cuatro años, limitó el crecimiento de la organización, y la capacidad de respuesta que tenía implementada de años anteriores, generando un déficit en la capacidad de la organización, en cuanto a estaciones de bomberos, en cuanto a personal, en cuanto a unidades, y un rezago que se ha venido acumulando en los últimos cuatro años. La gente, este proyecto inclusive ha dicho que teníamos 99 mil millones, es algo totalmente falso, inclusive el proyecto se basó en elementos falsos, por ejemplo, como que teníamos 99 mil millones, siendo esto realmente parte del patrimonio de la organización, son parte de las unidades, las estaciones de bomberos, los terrenos, eso representa los 99 mil millones que tenemos, y que decía este proyecto, para que se valore, digamos, desde el punto de vista de que inclusive información falsa ha sido incluida dentro de estos proyectos, para tratar de fundamentarlos. Importante también lo que es el impacto, el impacto para el cuerpo bombero sería de aproximadamente un 25% y 50% si pasan los dos proyectos, ¿verdad? y el impacto para estas instituciones de fortalecimiento sería apenas de un 1% o un 2% si acaso, realmente no vendría a apoyar realmente lo que realizan estas instituciones, pero sí desmejoraría muchísimo las capacidades del cuerpo bombero. Don Héctor, en un minutito que nos resta y agradeciéndole a los tres su presencia acá en Noticias Colombia, nos han llegado una serie de comentarios y algunas reflexiones de algunos oyentes, con respecto a que bomberos, el cuerpo de bomberos tiene bastante respaldo, es una institución bastante robusta, tiene respaldo al Instituto Nacional de Seguros, y quedar ese 1% del 4% que estamos hablando sobre primas de seguros, a seguridad o a deportes, podría ser un sacrificio que el cuerpo de bomberos debería de hacer, y así lo han dicho algunas personas por acá. Es parte de los comentarios que hemos visto. Exactamente. ¿Qué le respondería usted a esas personas? Yo creo que los objetivos del cuerpo bomberos son muy claros y están fundamentados en salvar la vida de las personas, la propiedad y el medio ambiente. Como decía Juan Guillermo, quitarle el 25% o inclusive el 50% de los ingresos a bomberos, a nosotros nos impactaría mucho para la continuidad de los servicios, y ese dinero dentro del presupuesto de esas otras instituciones no es tan importante y tan relevante en función de todo el presupuesto que ellos manejan. Yo creo que aquí hay mucho de la gestión, o sea, saber aprovechar los recursos, saber optimizar el presupuesto, eso es una tarea de todas las instituciones, y desde luego estamos sentados en la mesa con todos para trabajar en analizar propuestas. Creemos que somos una institución que estamos cumpliendo 159 años, que hemos respondido a las necesidades del país, y lo que pedimos es que nos dejen seguir trabajando como lo hemos venido haciendo para fortalecer los servicios de prevención y protección que este país requiere. Son muchas las personas que año con año pierden su casa, pierden algunos la vida, y el tema del cambio climático se nos viene encima como ya ocurrió en el verano pasado a todos. Entonces, bomberos de Costa Rica deben mantenerse robustos para poder continuar dando a la comunidad costarricense eso que requiere, eso es nuestra misión, y por eso luchamos para poder seguir sacando la tarea que es lo que todos esperan de nosotros. Don Héctor, nada más para puntualizar, ¿ninguno de los diputados proponentes se comunicó con el Cuerpo de Bomberos para estos proyectos? Efectivamente, para nosotros fue una sorpresa que aparecieron los proyectos, y cuando los analizamos, inclusive, como decía don Juan Guillermo, información falsa dentro de los considerandos en relación al superávit que supuestamente los proyectos tienen, y es una manipulación, inclusive, de la lectura de los estados financieros, lo cual a nosotros nos parece que no es correcto. Entonces, lamentablemente, fueron proyectos que salieron sorpresivamente, y nos dimos cuenta cuando ya estaban presentados y publicados, inclusive, en los medios de comunicación. Pues, don Héctor, muchísimas gracias, muy amable por haber atendido estos minutos aquí a Noticias Colombia. Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, don Luis Salas, el director operativo, y Juan Guillermo Alvarado, director administrativo, que han estado con nosotros al aire en esta entrevista. Muy amables los tres. Muchas gracias a ustedes, muy amables.